En este caso con la selección argentina de fútbol, recta final hacia los compromisos por eliminatorias. Ante Uruguay en Montevideo, después en la cancha de Ríos, enfrentando a Venezuela. Hay equipo, al menos en la cabeza lo tiene ya el técnico Sampaoli, sabiendo de las figuras, su relevancia. Bueno, un fin de semana que prácticamente puso la delantera para lo que va a ser el partido ante Uruguay, con los destacados, Messi como siempre, pero además Icardi y Dybala una vez más, con tripletes, con dobletes, en sus respectivas ligas, en sus respectivos clubes, que obviamente lo ponen en la titularidad para, yo diría, la doble fecha de eliminatorias. Claro que el partido ante Uruguay se torna decisivo teniendo en cuenta la sumatoria de puntos. En esta eliminatoria Argentina todavía no tiene un lugar de clasificación segura, sí estaría llegando al repechaje, pero obviamente una selección con la jerarquía individual que tiene la Argentina, que tiene la selección de Sampaoli. Uno imagina que tiene que tener un lugar de protagonismo y no sufrir tanto cuanto a las matemáticas para llegar a la próxima Copa del Mundo. Ayer un reducido, como estamos observando, con Messi en acción. Obviamente hoy habrá doble turno, por la mañana entrenamiento, después conferencia de prensa de Jorge Sampaoli. Por la tarde uno imagina que va a parar el equipo definitivo para enfrentar a Uruguay. Mañana será el viaje 12.40 hacia Montevideo. Allí descansarán en la recta final del compromiso del próximo jueves por la noche. Está la televisión pública, noticias obviamente, informando, móvil en vivo y demás, metiéndonos en la previa de un partido desde todo punto de vista imperdible. Sabiendo que además en Uruguay llega sobre el final Luis Suárez. Habrá una revisión, se acuerdan de la lesión en su rodilla, que prácticamente en el comienzo hace dos semanas, cuando sucedió allí jugando para el Barcelona, uno imaginaba que estaba fuera prácticamente de la lista de este compromiso, pero llegaría sobre el final y podría ser una opción para el maestro Tavares.